Venimos a anunciar, junto con la hermandad de San Ginés de la Jara, pues bueno, como diríamos, la buena nueva, que es la llegada a Cartagena de la nueva imagen de San Ginés de la Jara, donde han estado trabajando durante cuatro años para conseguir por fin que pudiera estar en Cartagena la imagen que tiene que ser. Hoy lo que se va a presentar, y para eso tengo aquí al hermano mayor, a Andrés y al capellán, a Lázaro, para hacer la presentación del programa de actos, tanto culturales como religiosos. Andrés hará la presentación de la programación de actos culturales y Lázaro, pues como capellán, hablará de todos los temas y actividades religiosas que van a ver durante el 30 de abril al 14 de mayo. Nosotros tenemos el sábado 30 de abril a las 12 una exhibición de bolos cartageneros en el campo de bolos de Cartagena. Estamos intentando recuperar más los bolos cartageneros, las cosas de Cartagena. A las 5 tenemos asistencia a regata de vela latina en el Club Náutico de Santa Lucía. A las 19.30 tenemos la misa oficiada por el reverendo don Lázaro Gomarín López, capellán de la hermandad de San Ginés. Y allí tenemos un pregonero a cargo de don Francisco Bernabé Pérez, consejero de Fomento de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. También tenemos la bendición del nuevo estandarte de la hermandad, lugar en la Basílica de la Caridad. Hemos tenido varios actos culturales, como en ellos el miércoles 4 de mayo, a las 8 horas, el profesor don Francisco José Flores Arroyuelo presenta su libro de San Ginés de la Jara, el cabello de Roldán y de tantos otros. Allí después tendremos una mesa redonda sobre la figura de San Ginés de la Jara, moderada por don Tomás Martínez Pagán. Participantes, don Lázaro Gomarín López, capellán de la hermandad, don Vicente Montojo Montojo, historiador y académico numerario de la Real Academia Alfonso Díaz, el sabio de Murcia, don Francisco J. Flores Arroyuelo, profesor de la Universidad de Murcia, don Diego Ortiz Martínez, escritor y arqueólogo, doña María Dolores Ruiz Abobada y será el lugar en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Para el jueves 5 de mayo tendremos la presentación de la revista Jara y Romero en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, presentada por don Ginés Fernández Carrido. Luego el viernes 6 de mayo, que la llegada de la imagen de San Ginés coincide con las Cruces de Mayo, el 6 tendremos la inauguración de la Cruz de Mayo en la Plaza San Francisco de Nuestra Hermandad. Pasamos ya al acto central, que es el día 7 de mayo, donde como bien sabemos, ya lo ha dicho Andrés, será el desembarco de la nueva imagen de San Ginés de la Jara en el puerto de Cartagena. Hemos creído que sea un desembarco porque la leyenda de San Ginés cuenta que desembarcó en aguas cartageneras, concretamente en Cabo de Palos, pero hemos querido hacerlo más cercano a la población de Cartagena y por eso lo hacemos aquí en el puerto. Seguidamente tendremos un traslado de la imagen, aún sin bendecir, hasta la plaza de San Ginés de la Jara, lugar histórico donde se proclamó San Ginés como patrón de la ciudad. Eso ocurrió un día 27 de abril de 1677. Es una pequeña escenificación de ese momento. Es un momento bonito y creo que es bueno que la gente también conozca cómo ocurrió ese hecho. En la plaza de San Francisco, donde están las Cruces de Mayo, la Cruz de Mayo de la Hermandad de Romeros, tendremos el acto más solemne que es la bendición de esa nueva imagen y la ofrenda de flores por parte del pueblo de Cartagena una vez bendecida la imagen.